Música Pesú llamó a discutir ley Anzuategui celebra 22 años del 4F Destruyen armas de fuego en la entidad Juramentados fiscales Activado corredor vial Música Bienvenidos usuarios y usuarias a una nueva emisión del resumen del informativo popular En esta oportunidad Daniel Castillo Y Elena Mendoza le estaremos presentando las noticias más relevantes Acontecidas durante la semana en la región oriental Fue una semana bastante movida Daniel Donde se generó suficiente o mejor dicho bastante información Nosotros vamos a comenzar por el día lunes El Partido Socialista Unido de Venezuela en la entidad Invitó a discutir la ley orgánica de precios justos Nosotros, esa reunión te repito Es con la estructura orgánica del Partido Socialista Unido de Venezuela Direcciones estadal, municipal, parroquiales Y unidades de batalla comandante Bolívar Chávez Que son la esencia nuestra Porque de allí como segunda fase saldrá Que todas nuestras unidades de batalla Bolívar Chávez Después que hayan generado el proceso de discusión con nosotros Van a discutir en todas las comunidades Porque aquí nosotros debemos resaltar Nosotros tenemos 598 unidades de batalla Carabó Distribuidas a lo largo y ancho del territorio del Estado Anzuategui Es decir, estarán 598 reuniones posteriores Conversando, discutiendo esta ley Nosotros vamos a preparar un material de apoyo Para que esas discusiones sean Porque repito, lo más importante es la aplicabilidad táctica En el escenario de esta ley Por otra parte, la Tolda Roja convoca a todos los revolucionarios Y revolucionarios del Estado Anzuategui A la gran movilización que se realizará este 4 de febrero En la ciudad de Caracas Con motivo del Día de la Dignidad De igual manera, rechaza los ataques Provinientes de grupos intolerantes A la selección cubana de béisbol Que participa en la Serie del Caribe 2014 Y en el Estado de Nueva Esparta El gobernador Carlos Mata Figueroa Repudió hechos vandálicos acontecidos En la Serie del Caribe El gobernador revolucionario Carlos Mata Figueroa Se pronunció la mañana de este lunes 3 de febrero Luego de la protesta realizada el pasado domingo En las afueras del Hotel Benetur Ubicado en Porlamar, municipio de Mariño En contra de la delegación cubana de béisbol Que participa en la Serie del Caribe Margarita 2014 Quiero enviar un mensaje de parte del pueblo no espartano De los alcaldes y legisladores bolivarianos Rechazando contundentemente Los actos de violencia que viene realizando Un grupo minoritario de la oposición Incapaz de pensar y que no respeta al pueblo Con sus ataques, apuntó el mandatario regional Y dentro de las noticias nacionales Tenemos en el correo de Lorinoco Que el día lunes tituló Presidente Maduro Entregó al gran pueblo patriótico Propuesta de ley de pacificación Acompañado por miles de personas Durante la celebración de los 15 años De la toma de posesión El presidente Nicolás Maduro Convocó al gran pueblo patriótico A la realización de un gran congreso Para consolidar un bloque histórico Como lo propuso el comandante Hugo Chávez Y el día martes Desde la sede de Oriente Tenemos En la Plaza Bolívar de Barcelona El pueblo de Anzuategui Celebró 22 años Del 4 de febrero de 1992 El 4 de febrero para nosotros Es un acto que divide la historia Desde la parte de la Cuarta República A la construcción de una nueva república Donde el comandante presidente Hugo Chávez Hizo las transformaciones sociales necesarias En la república Donde le dio la visualización a las mujeres Al pueblo organizado Al poder popular Y la construcción de un nuevo modelo socioeconómico Que le da la mayor suma de felicidad posible A nuestro pueblo Con el liderazgo de Bolívar, Chávez Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez Aquella madrugada del 4 de febrero Cuando aquel teniente coronel de las Fuerzas Armadas Marcó un precedente en la historia Muchas personas llamaron golpe de estado Para nosotros la gente humilde del pueblo fue un despertar Hace 22 años cuando nuestro comandante supremo dijo por ahora Y fue el mejor de los cambios que hemos tenido en nuestra patria Venezuela Una rebelión militar comandada por el teniente coronel Hugo Chávez Frías Definió el camino hacia la revolución bolivariana Cuyo rasgo esencial ha sido el despertar de la conciencia del pueblo Su participación y su rol protagónico La policía de Sotillo recibió una comisión de diputados del Consejo Legislativo del Estado de Anzuategui Una comisión integrada por diputados y diputadas del Consejo Legislativo del Estado de Anzuategui CLEANS visitó la sede del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Sotillo Con el propósito de conocer la situación administrativa y operacional de este cuerpo policial El subdirector de la Policía Municipal, Comisario Argenis Rodríguez Explicó que se instaló una mesa de trabajo durante la visita Para presentar a los legisladores regionales la realidad con la que cuenta este ente autónomo policial En la inspección estuvieron presentes los diputados Juan Rodríguez, Pedro Contrero Y la diputada Hidora Requena, miembros de la Comisión de Política Interior y Equilibrio Territorial Y el correo del Orinoco el día martes tituló El pueblo bolivariano celebrará en el cuartel de la montaña 22 años del 4 de febrero El gobernador azuateguiense Aristóbulo Isturiz, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela Invitó a las revolucionarias y revolucionarios a sumarse a esta actividad Para compartir con el comandante Chávez este febrero rebelde Y febrero inició bastante movido El día lunes esta información que nos llegó desde el Estado Nueva Esparta El repudio contra las acciones emprendidas por minoría de la oposición En este caso contra los jugadores de la selección cubana que está presente en esta serie del Caribe Sí, queriendo opacar la magnitud de este evento y la importancia que tiene para el vehículo profesional También se conmemoró el día martes, el 4 de febrero, 22 años de aquella insurrección militar Donde participó nuestro comandante Chávez Y donde se dio un cambio a la democracia aquí en Venezuela Sí, el comandante eterno, eternamente recordado por ese día glorioso Ese por ahora que siempre estará en el corazón de todos los venezolanos Ahora presentamos la noticia del día miércoles Que tenemos en materia de seguridad Se llevó a cabo un operativo especial de destrucción de armas de fuego y bebidas alcohólicas En el terminal terrestre de Puerto La Cruz En el día de hoy se está procediendo a la inhabilitación de 111 armas de fuego En los distintos procedimientos de incautación que han realizado los distintos organismos de seguridad del Estado Todo en el marco de la gran misión a toda vía Venezuela En el vértice relativo a la prevención integral del delito Y convivencia solidaria para erradicar la violencia de nuestro Estado El gobernador Aristóbulis Turis destacó el carácter rutinario de estos operativos Cuyo principal objetivo es contrarrestar la delincuencia y la violencia en la entidad oriental El licor, esto es incautado también en función de la aplicación de los decretos que hemos hecho en la gobernación Por razones de garantizar la seguridad Tú sabes que se ha impuesto un horario a la licorería Se han limitado los espacios alrededor de la licorería No se puede ingerir licor Y las violaciones producen incautar este tipo de licores Autoridades exhortan a la ciudadanía a deponer las armas a fin de garantizar la paz en la nación Y en el municipio de Simón Bolívar del Estado en Sudáfrica El Poder Popular celebró la apertura de la primera carnicería socialista en el sector El Viñedo Y el día miércoles el correo de Lorinoco tituló lo siguiente Maduro dio hasta el lunes a los comerciantes para ajustarse a la ley de precios justos Durante la conmemoración de los 22 años del 4 de febrero de 1992 En el cuartel de la montaña el jefe de Estado advirtió que si el lunes Todavía hay quienes violen la ley, voy a tomar medidas más radicales que se puedan tomar En transmisión conjunta de Radio y Televisión anunció Si hay que expropiar, vamos a expropiar a quien tengamos que hacerlo para defender la economía del país Y el día jueves desde la sede de Oriente tenemos Que en el marco de la lucha contra la guerra económica Se llevó a cabo la juramentación de los fiscales para la defensa de la economía en la entidad En el marco de la lucha contra la guerra económica Se llevó a cabo la juramentación de los fiscales para la defensa de la economía en el Estado de Anzuategui Fiscales municipales, los municipales Ya nosotros los remitimos a la superintendencia nacional La propuesta con el currículum de cada uno Ya fueron enviados Mañana van a tener un taller con el Ministerio Público Y a partir del lunes próximo va a comenzar el proceso de formación de los fiscales Ese proceso se va a llevar cuatro semanas No sé si cuando ellos van a iniciar la formación el lunes Como la formación va a ser teórico práctica Parte de la formación va a ser haciendo inspecciones ¿Entiendes? Ahora, ¿en qué momento van a empezar? No te sé decir Porque el lunes es cuando van a comenzar el proceso de formación Ahora, gran parte del proceso de formación va a ser haciendo inspecciones Haciendo su trabajo práctico El gobernador Aristóbulo Isturiz aseguró que las inspecciones a los establecimientos comerciales Continuarán desarrollándose con total normalidad Mientras los nuevos fiscales cumplen con su proceso de formación Y en el estado de Anzuategui, como parte del Movimiento por la Paz y la Vida Él lidera el dictor de talleres y juegos recreativos para fomentar valores de infantes y jóvenes La unidad educativa ilustre Libertador en la comuna El Viñedo, en Barcelona Recibió una jornada recreativa formativa Como parte de la campaña No a la Violencia Impulsada por el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes En la actividad especial realizada como porte del Movimiento por la Vida y la Paz Participaron más de 105 niñas, niñas y adolescentes de primero a sexto grado Quienes conocieron valores como la paz, el amor, respeto, solidaridad Y responsabilidad necesarios para la formación del hombre nuevo y la mujer nueva de la patria El Correo de Lorinosco el jueves tituló La Fuerza Armada Nacional decomisó en Apure 12.000 litros de aceite y 4.560 rollos de papel higiénico Esa es lo que yo digo El Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Vladimir Padrino López Notificó la incautación de alimentos y papel higiénico en el estado Apure En Mantecal, Apure, Fuerza Armada Nacional Bolivariana Incauta en acaparamiento 120.000 litros de aceite 21.120 kilogramos de arroz Y 175 kilogramos de harina y maíz Escribió en su cuenta en Twitter Y desde la sede de Oriente se produjo la siguiente información El día viernes La alcaldía del municipio Sotillo emprende acciones en materia de vialidad Orientadas a reorganizar la ciudad de Puerto La Cruz La alcaldía de Sotillo emprende acciones en materia de vialidad Orientadas a reorganizar la ciudad Donde ya pues vamos, estamos dando paso a diferentes alternativas Entre ellas pues es organizar el tráfico vehicular Y en esta ocasión vemos como ha fluido el tráfico Porque estamos tratando en todo lo posible De que esto pues llegue a feliz término Y que el pueblo entienda que debe colaborar Tanto los choferes, los estudiantes Como el pueblo en general debe colaborar con estas acciones Que está tomando la Cámara Municipal de Sotillo El Poder Ejecutivo de Sotillo Estamos trabajando mancomunadamente Aquí nosotros desarrollamos dos comisiones Una comisión técnica y una comisión de relaciones humanas Estas acciones implican un reordenamiento integral de la ciudad En tal sentido, las autoridades locales exhortan a los conductores de vehículos Y a los trabajadores y trabajadoras de la economía informal A colaborar con estas medidas Este viernes también se está llevando a cabo en el Club Sirio de Puerto La Cruz La realización del taller de formación para los fiscales y fiscales Que fueron juramentados precisamente el día de ayer Con el fin de combatir la guerra económica a través de la ley de precios justos Y ahora le presentamos el resumen del tiempo atmosférico para este fin de semana Para el día sábado se prevé precipitaciones dispersas en la región oriental Y para el día domingo el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Y NAMED también informa que se estarán presentando en la región oriental precipitaciones dispersas Así que nosotros le decimos a nuestros usuarios y usuarias Que tomen sus precauciones al momento de salir, de ir a la playa o de algún paseo Justamente este fin de semana que he invitado a Elena a la playa Ahora parece que no vamos a poder ir Casualmente, pero vamos a esperar cómo se torna el tiempo atmosférico durante el fin de semana Nosotros vamos a despedir este segmento No sin antes invitarlos a que nos acompañen en el próximo Donde se estará analizando esta importante ley La ley orgánica de precios justos Estaremos con la diputada Dinoda Requena Haciendo un esbozo de lo que es la ley La importancia que va a tener para nuestro país Y para la lucha contra la guerra económica que viene desarrollando el gobierno nacional Acompáñenos Y estamos de vuelta con su resumen del informativo popular de Vivo Oriente Nos encontramos en este momento con la diputada Dinoda Requena Con quien estaremos conversando sobre la ley orgánica de precios justos Bienvenida diputada Muchas gracias A este espacio Bueno, realmente muchas gracias a Vive Que es un canal que le llega a todo nuestro pueblo En todas las regiones de nuestro país Y verdaderamente que esta no solamente es una ley muy nueva Sino que también es una idea extraordinaria Que el presidente Nicolás Maduro ha venido consolidando Incluso anoche daba algunas recomendaciones que son sumamente importantes Primero convocaba a todo el pueblo Y convocaba a los gobernadores y alcaldes a ponerse al frente de esta jornada tan importante Para lo que significa la economía del país Conversamos anteriormente antes de entrar al aire ¿Qué diferencia existe entre esta ley orgánica de precios justos y la anterior ley promulgada en el 2011 De la ley de costos y precios justos? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos leyes? Si, esta ley organiza completamente toda la materia No solamente en la fijación de los costos y de las ganancias Sino que también establece todo el sistema completo de producción Y eso es sumamente importante Decía nuestro presidente Nicolás Que era importante cuidar todo el proceso del sistema Para salir de la economía rentista Y aquí además de eso La ley establece con mucha claridad Todo el sistema de lo que son las faltas Todo el sistema de lo que son los delitos Y cómo se van a castigar los mismos Esta ley Entonces ya No solamente abarca Lo que son El consumidor final Con el precio Sino también Los costos de producción Los costos de transporte Todo eso Todo Incluso Hay un sistema que es muy importante La ley va a tener un registro Ese registro Va a incluir A todas aquellas personas naturales Personas jurídicas Que hacen alguna actividad socioeconómica De tal manera que estamos hablando también De aquellas personas de la economía informal Que llamamos budoneros Estamos hablando de artesanos Estamos hablando de pequeños productores Estamos hablando De que esta ley combate Lo que son los monopolios Y la exclusividad De algún producto En términos de la producción La idea es que el Estado venezolano Con esta ley Va a hacer No solamente una regulación Sino que va a permitir El acceso real A los bienes y servicios A esa A el sistema completo de producción Por eso el llamado Es a todo el pueblo A incorporarse Al proceso No solamente de supervisión De lo que va a ser La ley Para establecer A partir del registro Quienes son las personas Que están haciendo una producción Sino también De que manera Esa producción Tiene un costo final Entonces hay que establecer Con los parámetros De lo que significan Las ganancias en Venezuela Que esta ley La fija Hasta un máximo De 30% Lo cual quiere decir Que no todos los productos Tienen un 30% De ganancias Pueden tener 5% 10% Depende del producto Pero eso Eso si está establecido Dentro de la ley ¿Cuáles van a ser Los productos Que van a tener Esa ganancia De 5% Y quienes pueden Alcanzar el 30% O eso queda Al libre Albedrío Del comerciante No, no, no Fíjense La ley establece El mecanismo Bajo el cual Se va a hacer El proceso Para establecer Esos precios Y para establecer Cuál es el costo De la producción Anteriormente Teníamos una Superintendencia Ahora tenemos Una intendencia Que se va a encargar De ese estudio Y va a partir No solamente De la información Que da la persona Que hace la producción Ya sea persona Jurídica O natural Sino también Va a partir De lo que es El entorno social Que determina También La producción Por ejemplo Si estamos hablando De un paquete De harina De maíz Terminado Para el consumo Este Necesita establecer Todo el sistema De producción O sea Estamos viendo La producción Como proceso Y por lo tanto No se puede establecer El costo Y la ganancia Solamente a partir De quien es La persona Que lo comercializa Finalmente O quien hace La transformación De la materia prima En materia elaborada Ahora Con respecto Que supongamos Entonces Que El productor Que Vamos a hablar De la harina De maíz El que produce El maíz Tiene Va a tener Un margen Máximo De ganancia Entre lo que le costó Producir ese maíz Así es Y ahí se va a vender A las plantas Procesadoras Así es Entonces Eso se va a convertir En un acumulado Porque entonces La planta No ha acumulado Exacto Eso se va a convertir En un acumulado Porque Que era lo que Estaba sucediendo Que Cada quien Establecía Un nivel De costo Del servicio Que estaba Prestando Por ejemplo Después que Llegaba El productor La persona Que hacía El transporte Establecía Un sistema De costo La persona Que procesaba El producto Establecía Otro sistema Y quien Iba al proceso De comercialización Establecía Otro margen De ganancia Ahora la idea Es que todo eso Va dentro De un mismo Ámbito Ok Recientemente El presidente De FECAMARA Jorge Río Hice unas declaraciones Donde iban a pedir Solitar la nulidad De la De esta ley Orgánica Primero Es posible Que ellos Logren hacerlo Ellos se ven afectados En el sentido De que decían Que ahora Para ellos Hacer algún tipo De importación Para la actitud De divisas Entonces tienen que Presentar una solvencia Donde diga Que ellos están Realmente Cobrando el precio justo Yo creo que eso Lo que más les molesta A ellos Así es Que es lo que Está sucediendo Que esta ley Que es importante Que todos La podamos leer Y todos La podamos Realmente Conocer Y además Nos coloquemos Como contralores Sociales Y contraloras De lo que Significa esta ley Esta ley Va a fijar También Lo que significa El acceso A las divisas Para las importaciones Y por supuesto Que usted tendrá Que demostrar Ya se lo dijo El presidente Nicolás Que ya A partir Del próximo Lunes Tienen La apertura Para poder Ir haciendo Todo La contraloría Y rendir Cuentas Lo que no le gusta Al sistema Especulativo Lo vuelvo a decir Financiero De este país Es rendir Cuentas Y este Ya El Superintendente Que La superintendente En este caso Que es La ministra Andereina Tarazón Ha señalado La importancia De que Todos Los que van A recibir Esos dólares Para importación Deben rendir Cuentas En relación A lo que fue Las inversiones Que se les entregaron El año pasado Y los años anteriores Y por supuesto Eso es parte De lo que Está demostrándose Que ellos Importaron Una cantidad De productos En el papel Y no en la realidad Y hoy en día Incluso Ustedes vieron Cómo se determinó Que un cargamento Por ejemplo De papel Para los medios De comunicación Impresos Estaban los rollos En el puerto Y no los habían Ido a sacar Porque la ganancia No está En realmente Traer la materia Para el trabajo Para la transformación Sino la ganancia Está En haber sacado Los dólares Y ponerlos A circular En forma Especulativa La participación Del poder popular Dentro O para la aplicación De esta ley Bueno Extraordinaria Este Esta ley En principio Tiene algunas cosas Que a mí me gustaría Que ustedes vieran Por ejemplo El Presidente Nicolás Justamente El 4 de febrero Llamó la atención De la importancia De que todos Vengan al sistema De producción Que todos Nos incorporemos A ese sistema Y ya nuestro Comandante Chávez Había señalado En el plan De la patria Que la idea Es construir Un sistema Un sistema Económico Que va en bienestar De todo el pueblo Y eso es lo que Estamos buscando Y lo otro Es que el pueblo Debe empoderarse Y evidentemente Decía la ministra Que había En algunas propuestas Que le estamos Haciendo Al poder popular Que Este Debe hacer Su ejercicio De protagonismo Debe incorporarse A los comités De defensa De sus derechos Socio económicos Y fíjense Que Nicolás Hizo un llamado Muy importante Está llamando A las mujeres A la juventud A los trabajadores A los consejos Comunales Y a las UBCH Y anoche Ampliaba Y decía Véngase también En el gran polo patriótico O sea Está haciendo También un llamado A aquellos productores Honestos A aquellos empresarios Honestos Para que puedan participar En todo el sistema Todos ellos Forman parte De este Equipo de trabajo Que debe fiscalizar Que debe supervisar La puesta en práctica De la ley Y que debe hacer El ejercicio De la contraloría Que es sumamente importante Y lo otro Es conocer Los tipos de delitos La tipificación De los delitos Que es muy importante También Porque a veces Nosotros no sabemos Habían algunos Pero ahora están Totalmente especificados Y lo explicaba La fiscal General de la república Y establecía Pues como a través De este instrumento Vamos a hacer Ahora una aplicación Mucho más novedosa Ayer veíamos Al profesor Aristóbulo Nuestro gobernador Con la formación De los fiscales Y las fiscalas Que van a regir A nivel municipal En el estado Anzuategui Y además de eso Va a haber Unas personas También que van a estar En las fiscalías Parroquiales O sea que el estado Anzuategui Va a tener 77 compatriotas Que van a ser Fiscales y fiscalas A nivel municipal Y a nivel parroquial Y además de eso Vamos a conformar Los comités Y los comités Estamos proponiendo Que se conformen A nivel de las comunas Y de las VCH Porque en el estado Nosotros tenemos El Partido Socialista Unido de Venezuela Tiene 598 VCH Se están realizando talleres Para eso Para preparar Sí Yo asistí Hace dos días A Clarines Allí se hizo El taller Para todo Lo que es El Partido Socialista Unido de Venezuela Con los municipios De la zona oeste Ayer se hizo En el municipio Simón Rodríguez Lo que fue La zona sur La zona norte Se va a hacer En dos fases Por lo grande De todo La organización Acá en esta zona Y también Se está haciendo En la zona centro De tal manera Que esto es Una gran convocatoria Además El presidente Nicolás anoche Fue sumamente Específico En la necesidad De la participación De todas y todos Incluso llamó A los trabajadores De la clase media Para que se puedan Incorporar Y yo creo Que eso es parte De lo que El trabajador Y la trabajadora Ha venido realizando En relación A lo novísimo Que es Esta ley orgánica Del trabajador La trabajadora Y este Que permite Realmente La protección Del salario Y el sistema De producción Que vaya en bienestar De las familias Y de la comunidad De tal manera Que con todos Estos instrumentos Que tenemos acá Nosotros creemos Que el pueblo Tiene no solamente Cómo frenar El proceso Especulativo Sino cómo Transformar Nuestro proceso Económico En un proceso Que sea socialista Que sea justo Y que además Todos tengamos Acceso A los bienes Y servicios Sin necesidad De la especulación Y tampoco Sin las compras Nerviosas O sea Toda esa campaña Que hemos venido Haciendo De que necesitamos Que todas Y todos Tengan acceso Al precio justo También es Para que todas Y todos Podamos tener Una necesidad Satisfecha Sin necesidad De estar acumulando Que es parte De lo que beneficia A los capitalistas Y a toda Esa especulación Financiera Ok Muchas gracias Diputada Por su participación Hemos llegado Al final Tiempo de televisión Así es Bueno Hemos llegado Al final De la sección De entrevistas Y también Del informativo Popular Queremos recordarles Que pueden visitar Nuestra página En el facebook Vive Oriente Seguirnos por el twitter Arroba Vive Oriente Y nuestro canal De youtube Vive Oriente Y la emisión A través de La televisora Comunitaria TV Puerto De aquí De Puerto la Cruz En el estado Anzuategui Muchas gracias Usuarios y usuarias Por su atención Y esperamos Que nos sigan En la próxima emisión Del informativo Popular Vive Oriente Vivo 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 Oriente Gracias.